Muy buenos días a todos y a todas. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y el Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuauhtitlán, les da la más cordial bienvenida a la tercera jornada del cuarto congreso nacional de tecnología con la TEC dos mil veintiuno. En esta jornada habrá dos conferencias magistrales, diferentes ponencias, exposición de carteles y premiación de carteles. En esta tercera jornada comenzaremos con la conferencia magistral de la doctora Magda Carvajal Moreno, titulada su ponencia como alimentos contaminados con aflatoxinas que causan cáncer. Pero primero les voy a mencionar su currículum y su trayectoria. Y bueno, antes que nada, muchas gracias doctora y pues es un honor y un gusto que esté aquí en este cuarto congreso que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, la doctora Carvajal es una destacada investigadora que pertenece al Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora en micotoxinas, en alimentos, en plantas, animales y en humanos. Y ha sobresalido en labores de docencia, investigación y difusión de la cultura. Realizó dos carreras en la UNAM en forma simultánea que fueron Biología y Filosofía. Realizó su maestría en Fitopatología en el Colegio de Postgraduados de Chapingo y el doctorado de la UNAM, donde obtuvo la medalla Gavino Barreda por el promedio de 10. Tiene dos postdoctorados en Gran Bretaña de la Universidad de Bristol y de York. Ha cuantificado los adultos de aflatoxina B1-FAPI en tumores de cáncer colorectal, de páncreas, de mama y realizó el primer trabajo a nivel mundial de adultos de aflatoxina B1-FAPI en cáncer cervicouterino humano y su relación con el virus del papiloma humano 16 y 18. Ha obtenido 75 reconocimientos a su labor académica y el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en el 2012, otorgado por el CONACYT. Tiene 185 publicaciones académicas, es editora de dos libros y más de 600 citas. A nivel de docencia y formación de recursos humanos, ha dirigido 42 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y cuatro postdoctorados internacionales, 13 servicios sociales, cuatro obras de teatro didáctico y ocho exposiciones biológicas. Ha organizado 16 ciclos de conferencias, ha dado 35 cursos de capacitación técnica a universidades, industrias y gobierno y 12 diplomados. Se hizo apoyo a comunidades e hizo tres manuales de capacitación con 349 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Ha organizado 27 congresos nacionales y también internacionales y formó la Sociedad Latinoamericana de Micología, de la cual fue presidenta y también fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Citopatología y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Botánica. Estuvo a cargo del programa de control de aflatoxinas en Tamaulipas por cinco años, con 2.500 entrenamientos a químicos, la dirección y montaje de 44 laboratorios rurales y análisis de 60.000 muestras de maíz. Bueno, vemos que tiene una gran trayectoria y bueno, cedo la palabra a la doctora Magda Carvajal Moreno, para que no se exponga su ponencia, por favor. Muchas gracias. Entonces, inicio. Las aflatoxinas de los alimentos son origen del cáncer humano, uno de los orígenes y voy a presentar también métodos de control. Las proporciones de cáncer atribuidas a diferentes causas en Estados Unidos nos muestran que la dieta es el 36% de origen del cáncer, mientras es mayor que el tabaco, que es de 31, infecciones, el sexo, por ejemplo, el SIDA, el 7%, el alcohol 3% y sin embargo, miren, la dieta, el 36%. Es el número uno, el factor número uno que origina el cáncer. Aquí tenemos también la comida, como de 200.000, el número de muertes de cáncer por alimentos, de 200.000, 197.000, 197.000 son por alimentos. Especias también son alimentos y son cerca de 2.000. Y los pesticidas son 20, residuos de medicinas 20, pesticidas igual, es muy poco. Las aflatoxinas se originaron porque se exportaba cacahuate, pasta de cacahuate, de Brasil a Gran Bretaña y se murieron 100.000 pavos en 1960. Las aflatoxinas son metabolitos secundarios, bisdihidro, curano, cumarinas, de los hongos aspergillus flavus, parasíticos y nomius, principalmente, aunque hay otros hongos que las forman. Tenemos aquí un silo de Querétaro, donde estos crecimientos blancos son el hongo sobre el maíz. Y les digo, bueno, esto lo tiran, ¿no? Y me dijeron, no, no, esto pasa a tortillas de la Ciudad de México. Tenemos aquí el hongo sobre cacahuate. Y este es el hongo, es un verde aceituna, aquí lo tenemos, que afecta diferentes alimentos. Es un hongo con fase sexual desconocida. Aquí está dentro del, dentro del, ¿cómo se llama? Del huevo, ¿no? Adentro del huevo. Las características de las aflatoxinas. Dios mío, ¿cómo quito esto? Porque ahí está. Las características de las aflatoxinas son que son fluorescentes, son invisibles, no tienen olor ni sabor y son resistentes al calor. Resisten 260 a 320 grados sin descomponerse. Las de tortillas, por ejemplo, y de cereales, 260 grados resisten. Y las de leche, 320. Hay que ver que un proceso de ultrapasteurización llega a 160 grados centígrados. Y las aflatoxinas aguantan el doble, ¿no? O sea que pasa a leche pasteurizada y pasa a tortillas y alimentos fermentados. Y a tratamientos con cal, como es la nixtamalización. Podemos ver que en el caso de la fermentación, es curioso que las aflatoxinas no pasan al vino. Pasan a las cervezas, pero no al vino. Los vinos generalmente están limpios de aflatoxinas debido a que el mosto, que es como un residuo que se hace en los tanques de la uva aplastada, estos residuos de mosto tienen levaduras que rompen a las aflatoxinas. Entonces, los vinos blanco, rojo y rosa no tienen casi aflatoxinas, mientras que la cerveza tiene muchas. Actúan en trazas en cantidades de millonésimas de miligramo. Son poco solubles en aguas y muy solubles en solventes orgánicos como el metanol, alcoholes, acetonitrilo, etcétera, cloroformo. Son mutágenos y cancerígenos probados y forman aductos. Quiere decir que se pegan al ADN y forman ahí las mutaciones. La estructura de las aflatoxinas, tenemos aquí que son dos furanos y una unidad de cumarina. En estos dos furanos, el efecto cancerígeno está en la doble ligadura del primer furano. De ahí depende el efecto cancerígeno. Entonces, todas las aflatoxinas que tengan doble ligadura en el primer furano son cancerígenas y las que no las tengan tienen que transformarse en las que las tienen. Tenemos aquí a la aflatoxina B1 que se llama B porque tiene una fluorescencia azul, blue, por eso. Tenemos aquí a la aflatoxina B2 que no tiene la doble ligadura y para volverse cancerígena tiene que transformarse en la B1 nuevamente. Tenemos aquí el hígado trata de protegerse de las aflatoxinas y mete a la toxina hidroxilos. Hidroxilos que vuelven a esta toxina con la posibilidad de disolverse en agua y salir por orina. Entonces, la metabolizan y sale por orina. Es la forma en que el organismo se deshace de las aflatoxinas. Aquí tenemos la M1 que es, la M viene de milk, que está en la leche. Este es cancerígeno menos potente que la B1, pero todavía cancerígena. La M2 no es cancerígena o es menos cancerígena. Aquí tenemos la P1, la P viene de fenol, que en inglés se escribe con PH, fenol, y está en vías biliares. Y sale por la bilis. El aflatoxicol es muy interesante. El hidroxilo está en esta posición de este furano que está aquí en la cumarina. Y lo interesante del aflatoxicol es que se transforma en aflatoxina B1 y la B1 en aflatoxicol son intercambiables. El aflatoxicol, por ejemplo, está principalmente en quesos, ¿no? Aquí tenemos la G1 que tiene fluorescencia verde, por eso se llama G-green, ¿no? Aquí está con un carbón extra. Esta es la G2. Déjenme ver aquí. La anterior. Aquí tenemos la G2 que no tiene doble ligadura. ¿Dónde están las aflatoxinas? Las aflatoxinas están en cereales, como tortillas, en pan menos, pero puede haber, en carnes principalmente de cerdo y de pollo. Y están en cereales como arroz, maíz, en pasteles, en trigo, ¿no? Sobre todo en pasteles por la leche, en oleaginosas, en todas las oleaginosas, donde hay más contaminación de aflatoxinas es en las almendras, ¿no? También están en leche, también están en productos lácteos, como helados, leche, yogures, cremas, etcétera. Pasan a huevos en la gallina. Pasan también a embutidos. Aquí se ve hasta el crecimiento de las pergilos, ¿no? El verde y penicillium. Aquí hay crecimientos y son muy valorados estos en España, pero pues tienen muchas, muchas toxinas. Aquí están en pollo, cervezas, quesos, en huevo, principalmente, en los dos, tanto en yema como en clara. En chiles hay muchas aflatoxinas y de las frutas, pues entran aquí en los higos. Aquí tenemos el estudio de contaminación de aflatoxinas en la Ciudad de México. Y bueno, hicimos varios estudios. Aquí todavía la tortilla estaba a tres pesos. Ahora está, yo creo que a treinta, ¿no? El maíz contaminado, aquí está con B1 y con B2. Y pasa a las tortillas, la flatoxina B1 y B2, estos son los estándares. De cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro análisis que hicimos, en ochocientos kilos de tortillas, en dos mil seis y dos mil siete, en cuatro muestreos dieron el diecisiete, cuatro muestreos fueron primavera y otoño de dos años, y dieron el diecisiete por ciento con contaminación de aflatoxinas. O sea, de cada seis tortillas, una tiene aflatoxinas. Y en las tortillas de trigo, es una en cada cien. O sea, el trigo está mucho más limpio. Si ustedes toman burritas, en lugar de tacos, están más protegidos, porque el trigo está más limpio, decíamos, es una muestra en cien que está contaminado con aflatoxinas, mientras que el maíz son diecisiete en cien. Hicimos primero el estudio en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y luego ya se hizo en las dieciséis delegaciones. Aquí están los cuatro muestreos en época de secas y de lluvias, en dos mil seis y dos mil siete, y tenemos tres puntos de muestreo en cada delegación correspondiente a tortillerías, y otros tres puntos de muestreo correspondientes a supermercados. Entonces, en las tortillerías hubo más aflatoxinas que en los supers. Aquí tenemos cada muestra de dos kilos, ¿no? Y tenemos, este, después las secamos las tortillas, las molimos, y así sacamos los dos kilos por muestra de ochocientos, ochocientos kilos, ¿no? Aquí tenemos un total, son los cuatrocientos kilos, pero se perdieron cuatro muestras porque estuvieron, se borró la parte de la información de la etiqueta, entonces quedaron trescientas noventa y seis muestras analizadas, de las cuales sesenta y siete tenían aflatoxinas, ¿no? Aquí está el tipo de aflatoxinas, sesenta y cinco por ciento de B1, treinta y seis de B2, quince de G1 y dieciséis de G2. Aquí tenemos dos cromatogramas de líquidos, ¿no? Hay muestras que tienen las cuatro aflatoxinas básicas, y otras que nada más tienen B1, y se ve por el tiempo de retención del pico. Bueno, el germen del maíz protege a las muestras de aflatoxinas, ¿no? Por ejemplo, el maíz lixtamalizado en México se lixtamaliza, ¿no? Para tortillas y se les deja el germen, ahí este es el germen, y eso protege contra las aflatoxinas. Aquí tenemos el cacahuacincle de un pozole que tiene germen, pero miren, en Venezuela y en Colombia, les quitan el germen a los granos de maíz para hacer las arepas. Entonces, tienen menos protección contra las aflatoxinas. Esto es porque el germen del maíz tiene ácido linoleico que puede controlar a las aflatoxinas. Aquí están las muestras que se han estamalizado con diferentes cantidades de cal y tiempos de remojo, y se vio que el germen, decíamos, protege contra las aflatoxinas. Aquí tenemos el germen, el promedio con germen, las aflatoxinas totales fueron un 5%, 4.92, y sin germen, 26%, 5 veces más aflatoxinas en el maíz sin germen. Las aflatoxinas son muy frecuentes en la pimienta. La pimienta blanca, bueno, analizamos el promedio de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, y aquí tenemos aflatoxinas totales, ¿no? La pimienta blanca tuvo esta cantidad de 1,558, las aflatoxinas totales, la negra 2,500 y la verde 5,000. Hay que tomar en cuenta que 20 partes por billón, o sea, 20 nanogramos, pueden producir una mutación, y aquí tenemos 5,000 en la verde, la negra 2,500, o sea, cantidades muy grandes. La ventaja es que se come poco, poca cantidad de pimienta en la comida. Sin embargo, hay carnes a la pimienta negra, a la pimienta verde, o sea, un filete a la pimienta verde se la están jugando, ¿no? Están metiéndole a su cuerpo una cantidad altísima de aflatoxinas, ¿no? Este es el promedio de aflatoxinas de las 16 delegaciones, o sea, todo el Distrito Federal. Y coincide, vean ustedes, la pimienta verde es la que tiene una cantidad más alta. Hicimos un trabajo durante cuatro años, cinco años realmente, en Tamaulipas, en las Yescas. Se ponían en esta bodega de las Yescas de Tamaulipas, se juntaron 60,000 toneladas de maíz. Aquí se ve negro, pero en realidad es que estaba caramelizado, porque estaba, le llovía y todo, estaba la temperatura. Lo interesante aquí es que vean, ¿no? En 1991 está hasta arriba la cantidad de maíz contaminado, y luego va bajando. Quiere decir que se comercializó. Aquí ya casi no hay, miren. Ya está todo lo que aquí estaba hasta arriba lleno, de miles de toneladas. Aquí ya hay poco, ¿no? Se utilizó todo para alimento animal y también para algunos licores de aguas calientes. El maíz blanco tenía 5% que estaba limpio y 95% que estaba contaminado. Y el maíz amarillo, el 60% contaminado y el 40% limpio. Y se trabajó con ASUPO, Secretaría de Salud y Agricultura, y se determinaron estos porcentajes. Ese maíz contaminado se dio a ganado del norte de Veracruz, a cerdos de la piedad en Michoacán, alimentos de perros y gatos en latas. También se utilizó ese maíz, ¿no? Aquí está todo lleno de hongos. Aquí está con el aspergillus, el hongo aspergillus. O sea, el maíz fue usado para consumo animal y morían muchísimos becerritos sobre todo, ¿no? El primer año lo mandé pintar el maíz, pero luego ya los ganaderos no quisieron y lo tomaban directo. Estos son los efectos de las aflatoxinas. Tenemos aquí hemorragias en pechuga, ¿no? Este es con piel y sin piel. Y una mamá de casa dirá, bueno, es que golpearon a la gallina. Puede ser que la hayan golpeado, pero pueden ser hemorragias por aflatoxinas. O sea, todos los derrames que hay a veces cerebrales, no se les estudian las aflatoxinas y pueden ser un factor de derrames de corazón o cerebrales, este tipo de toxinas. Aquí tenemos un estómago sano y un estómago que se llama vómito negro de gallinas. Es por la hemorragia causada por aflatoxinas. Aquí tenemos las mollejas, cómo va saliendo el hongo aquí de la molleja. Intestinos de gallina, aquí están las hemorragias. Normalmente cuando van ustedes a la compra de higaditos, los hígados blancos o más claritos son los que tienen las aflatoxinas. El hígado debe ser de color guinda, oscuro, como este de aquí de una trucha. Y entre más claro esté el hígado, tiene más aflatoxinas. Aquí tenemos un hígado con 30, con 500 y con 2,000 partes de aflatoxina. También este es un hígado de pato, hígado graso de pato, que se utiliza también para hacer patés, etcétera, y que tiene aflatoxinas. Aquí está la cirrosis provocada por las aflatoxinas y hay hepatomas, que son cánceres de hígado, con una sola parte por millón, o sea, un microgramo por kilo, que se le dio a las truchas de arcoiris por seis meses y produjo este cáncer de hígado. Aquí tenemos un cáncer en hígado de ave y la decoloración también de riñones. Hay abortos, son abortivas las aflatoxinas y producen en recién nacidos, bueno, abortos, y ya los recién nacidos nacen con aflatoxinas por dentro. Penetran las aflatoxinas a la vaca por el aire, por alimentos y reciclaje discretas, porque les dan gallinaza a comer a los bovinos. Entonces, ahí vienen muchas aflatoxinas. Aquí tenemos una mazorca con el hongo, es un ciclo endógeno y exógeno son las esporas que van en el aire al pulmón y causan aspergilomas y el endógeno es lo que se comen en alimentos discretas y que se va hacia estómago, hígado, intestinos y rectos. Las aflatoxinas atraviesan la placenta y causan abortos, decíamos. El becerro nace débil y con malformaciones y las aflatoxinas intrínsecas y pueden morir al poco tiempo. Esa es una cirrosis causada por aflatoxinas en ganado mexicano. Tenemos un vientre hinchado de la vaca, pero no está preñada, parecería que está preñada, pero no, sino que tomó un miligramo por kilo de aflatoxina B1. Una sola vez la tomó y desarrolló el daño hepático, que es una cirrosis. Aquí tenemos el líquido acítico, los síntomas de cirrosis en la vaca que no era alcohólica. Aquí tenemos aflatoxinas en las diferentes marcas de leche que se estudiaron. Analizamos ocho aflatoxinas. Aquí mostramos la M1 y M2 en leche de diferentes marcas. Aquí tenemos pasteurizada y ultrapasteurizada. Pero miren la ultrapasteurizada, el 68% estaba contaminada y la pasteurizada, el 42%. O sea, es más en la ultrapasteurizada que en el caso de Alpura. En Baden, nada más hay ultrapasteurizada con un 60%. La Boreal otra vez se concentra en la ultrapasteurizada, 68% contra 47% de la pasteurizada. Evamex nuevamente, la ultrapasteurizada, tiene más concentración de aflatoxinas. En la Lala es al revés, ahí la pasteurizada es 58% y la ultrapasteurizada 53%. San Marcos, miren, 86% de contaminación. Aquí tenemos un envase de San Marcos Light y se ve una gente muy deportista y todo, y dicen, yo quiero estar como ella, yo quiero tomar leche, debo tomar leche San Marcos, ¿no? Y miren, es la más contaminada. La leche que está limpia es la Nutri-leche que tiene aceite vegetal, que es la de Conazupo y tuvo cero aflatoxinas en la pasteurizada y en la ultrapasteurizada sí tuvo más aflatoxinas, pero cantidades muy bajas, ¿no? Pero observen que prácticamente la mitad de la leche que se tomen tiene aflatoxinas o más de la mitad, ¿no? Hay 68, 86. Aflatoxinas y metabolitos hidroxilados en almendra. La almendra es muy interesante, tiene las 8 aflatoxinas, tiene B1, B2, G1, G2 y los hidroxilados, M1, M2, P1, aflatoxicol. Estas son las aflatoxinas totales de la almendra. Estas son las 3 muestras más contaminadas y las 3 muestras menos contaminadas, pero miren, de todas maneras es mayor de 20, ¿no? Analizamos, analizamos, este, pues mucho, todas las 16 delegaciones, ¿no? Y es interesante porque la almendra actúa como un hígado de mamífero, produce los 4 hidroxilados de protección, de protección, quiere decir que el árbol trata de eliminar el efecto mutágeno de las aflatoxinas, poniéndoles un OH y no obstante, que lo pone, están muy contaminados, todo, la almendra sale muy contaminada. aquí tenemos, ¿no? Tenemos también aflatoxinas en almendra, nanogramos por gramo, donde pongo esto que no me estorbe. Aquí tenemos B1, B2, G1, es muy alta la G1 en almendra, B1, M2, P1 y aflatoxícol, o sea, tiene las 8 la almendra y actúa igual que un hígado de mamífero. Tenemos en en helados también y nos podemos proteger si tomamos helados de agua. La leche de los helados es la que tiene las aflatoxinas. Si tomamos nieves, nieve de limón, paletas de nieve de guanábana o todo lo que sea de agua, tiene muchísimo menos cantidad o prácticamente no tiene aflatoxinas, mientras que lo que sea de leche sí tiene. Las aflatoxinas también producen malformaciones en fetos. Aquí tenemos un estudio que hicimos en la Universidad de Texas donde tenemos malformaciones en fetos de ratas de 20 días, embriones de 20 días que a la rata se le duerme y se le quitan los embriones que se cultivan separadamente en cámaras de temperatura y todo y viven hasta cuatro días. Aquí está la placenta, el saco mitelino, aquí está el ojo del embrión, el telencefalo, aquí están los primordios de patas, la cola, este es un embrión sano, embriones sanos, pero miren, la cola aquí ya está doblada del otro lado, es una malformación por doxin y valenol. Hay hidrocefalia en ratas y en niños también nacen con hidrocefalia, nada más que en niños no se sabe y puede ser que la madre haya estado tomando cantidades muy altas de aflatoxina y produzcan estas malformaciones. Panamá es el primer lugar de malformaciones, México era el primer lugar y pasó al segundo y Panamá, Panamá ya está ahorita en primer lugar y México en segundo. Tenemos el efecto de aflatoxinas aparte de la hidrocefalia, tenemos hemorragias en el telencefalo, el corazón se sale del cuerpo y miren la cola que debe estar enroscada, no está enroscada, o sea, malformaciones y estos son los abortos, generalmente son abortos. México tiene el primer lugar en cirrosis y enfermedades hepáticas en Latinoamérica con 226 casos en 100 mil habitantes, tenemos el color amarillo, este es un hígado normal, graso, perdón, y con cirrosis, aquí tenemos la citis que se llena de agua como si lo miren con la vaca también en la gente y aquí tenemos la aflatoxicosis, la relación con el virus de hepatitis B y la formación de cirrosis relacionado con la aflatoxina. Aquí tenemos la digestión aquí tenemos un modelo de digestión, un modelo de digestión de las tortillas, pusimos a las tortillas col y sina aflatoxinas, se nixtamalizó, hubo masa, se hizo la masa, tortillas y se expuso a los jugos digestivos, un control normal de la tortilla que es un pH de 12 por la nixtamalización, por la cal, ya con la saliva el pH pasa a 7, con el jugo gástrico es muy ácido, pasa a 1.2 de pH, el jugo en el páncreas que ya pasa al intestino es otra vez neutro, 7.5 y luego la mezcla de saliva, gástrico y pancreático está un poquitito abajo del neutro, ¿no? Entonces, se hizo la cromatografía de líquidos de aflatoxinas y la prueba de EIMS. Estos estudios de mutación por aflatoxinas en prueba de EIMS es una prueba que se hace con bacterias y lo interesante de ella es que se puede medir matemáticamente la potencia de un cancerígeno, ¿no? Mide la la mutación que sufren las bacterias en presencia de un mutaje, en este caso aflatoxina. Estas bacterias tienen un plásmido y un factor R que las hace no tener histidina. Entonces, como no tienen histidina estas bacterias, ¿no? Con biología molecular se les quita, se les pone este plásmido y factores para quitarle la histidina. Hay un efecto sobre sobre esta histidina y no se pueden reproducir y cuando hay un un mutágeno otra vez hay histidina y vienen las colonias mutadas. Estas colonias mutadas se pueden se pueden contar y van directamente proporcional con la potencia del cancerígeno. Tenemos aquí el control negativo con 25 colonias, la tortilla con cal 53 es el doble pero todavía no se considera, tiene que ser el triple para que se considere significativo, pero miren con saliva, las tortillas con saliva que tiene un pH de 7 suben a 254 colonias. El jugo gástrico las baja y las pone como control negativo como si no hubiera nada. Esto nos indicaría que la platoxina no tiene relación con el cáncer de estómago pero sí con el cáncer de boca, de lengua y de paladar. Con el cáncer pancreático también porque con el jugo pancreático otra vez el pH baja a un pH neutro y las colonias mutadas son 115. Con saliva y jugo gástrico el jugo gástrico es más potente y no hay, o sea, es una relación con el pH la cantidad de colonias mutadas. Con pepsina y jugo pancreático 51 pero vean ustedes con saliva más jugo esa es la digestión total con saliva el jugo gástrico del estómago y el pancreático hay 184 o sea, es muy muy potente el efecto cancerígeno de la aflatoxina. Aquí tenemos lactobacilos lactobacilos que son los que protegen los probióticos que protegen contra las aflatoxinas son bacterias probióticas. Aquí tenemos los diferentes probióticos que están en el mercado y los analizamos todos en relación con el pH de la saliva vean ustedes los del doctor Simi vacilos corte tuvo cero efecto de aflatoxinas o sea, fue el más potente para proteger de los cánceres de boca. Aquí tenemos de los cánceres gástricos casi todos tuvieron menos otra vez el 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 los vacilos del doctor Simi también fueron de los más bajos dado que este 13 es de B2 que no es cancerígena no es tan cancerígena y de conjugo pancreático que sería el cáncer de color otra vez protege los tanto el sinuberase el probióctal y el probióctal menos porque tiene aflatoxicol pero los vacilos del doctor Simi también fueron muy buenos hay una protección de algunos de ellos no de todos por ejemplo natural wisdom no no protegió aunque protege contra muchas contra el aflatoxicol no este probiótics no protege contra la B1 que es la más potente etc entonces el mejor de todos los probióticos comerciales en digestión humana in vitro fueron los simibacilos que tienen tres especies de bacterias lactobacillium acidophilus bifidobacterium longum y lactobacillus rannosis este protege contra cánceres de aparato digestivo contra el bucal contra el estómago cánceres de estómago y contra cánceres de colon mutágenos en colon cómo producen cáncer las aflatoxinas el cáncer por aflatoxinas tenemos la aflatoxina B1 que nosotros tenemos nacemos ya con los genes de cáncer adentro de nuestro ADN como si tuviéramos una huella de muerte desde que nacemos la aflatoxina es de los que están dormidos en realidad son proto-oncoquenes porque están dormidos no están activos lo que hace la aflatoxina B1 es activa lo que está dormido y se produce una mutación en un punto que se llama puntual entonces de ser proto-oncoquenes se produce el oncoquen las células mutan hay daño al ADN en la reparación replicación integración del ADN mitocondrial que es el extranuclear el gene muta irreversiblemente hay un proceso de iniciación el cáncer la célula se transforma y viene el tumor primario cuando viene esta parte es interés de los médicos esto entra los médicos los investigadores en micotoxinas nos interesan los procesos de iniciación no los de tumor ya hecho aunque también son de interés tenemos aquí a los adultos como porque decimos que la aflatoxina tiene el factor cancerígeno en la doble ligadura porque en esa doble ligadura se pega un oxígeno y se forma un exoepóxido que se pega a la guanina del ADN y se van pegando los cancerígenos en el ADN durante 40 50 años de vida de modo que cuando ya la gente es vieja tiene todo su ADN pegado con cancerígenos y ya sobreviene el cáncer por eso la gente los cánceres son de gente en general mayores de 40 años los de aflatoxina hay otros tipos de cáncer que son de niños como la leucemia etcétera entonces estos son los adultos es la aflatoxina pegada en el caso de la guanina puede ser guanina o puede ser una adenina o pinina también la epoxidación puede ser por fuera o por dentro si es por dentro no tiene interés para la salud pero si es por fuera sí porque es cuando se pegan al ADN la epoxidación produce aductos de aflatoxina ADN que son mutágenos e iniciadores de cáncer la activación metabólica de la aflatoxina B1 aquí tenemos la doble ligadura se le pega el oxígeno y se pega esta aflatoxina activada se pega a la guanina al nitrógeno 7 de la guanina esto es un aducto y esto es lo que medimos en mi laboratorio para como un biomarcador de cáncer en humanos disculpe doctora le quedan 5 minutos uff bueno bueno pues me cortan aquí tenemos el porcentaje de aflatoxina en orinas con pacientes de hepatitis B y C cirrosis viral no faltan 10 minutos tengo tengo 14 para las para las 10 era de 45 me dijeron no sí bueno continuamos la aflatoxina se relaciona más con la aflatoxina B aquí tenemos la incidencia de muertes de cáncer y los cánceres que hemos trabajado los tumores de cáncer donde encontramos aflatoxinas esta es la cantidad de muestras positivas en el cervix 60 hígado 65 y aquí tenemos el paso de aflatoxinas de la comida ¿no? de alimentos vegetales alimentos animales y a el cervix y al hígado ¿no? normal aquí tenemos cómo sintetizamos el cancerígeno en laboratorio y este es el natural del colon aquí tenemos lo que hacemos abrimos el anillo cuando hacemos el aducto artificialmente abrimos el anillo de mirasol para que se estabilice la molécula y aquí tenemos los aductos en cáncer cervicuterino trabajamos también con el virus de papiloma humano se cuantificaron los aductos ¿no? para ver si actúan juntos el virus y la aflatoxina las muestras con cáncer tienen la cantidad que había de aflatoxinas en las muestras con cáncer y las muestras control muy poco aquí son mil veinticinco picogramos y aquí dos las concentraciones tenemos más aflatoxinas en el virus de papiloma dieciséis que en el dieciocho ¿no? entonces las aflatoxinas predisponen al cáncer y en México hay sesenta y cinco por ciento y en Inglaterra el sesenta por ciento de los casos de los casos con cáncer semicuterino tenían aductos de aflatoxina los aceites esenciales protegen sobre todo el de timol o sea el de tomillo ¿no? protegen contra el hongo aquí tenemos hay un efecto con las con las este membranas de las de los de las esporas germinadas de los hongos y un efecto con los núcleos ¿no? aquí tenemos el efecto del tomillo que ayuda mucho contra las aflatoxinas aquí están los la expresión de los genes relacionada con las aflatoxinas el gen relacionado más es el de las grasas de lípidos es el gen más relacionado con aflatoxinas el clavo también tiene protección contra aflatoxinas el romero aquí están las concentraciones de aceites esenciales que protegen a las aflatoxinas es un estudio de apoptosis ¿no? que es la muerte programada por aceites esenciales de romero y clavo y aquí está el proyecto de protección de control de aflatoxinas en la fundación de Bill y Melinda Gates en África que utilizan utilizan maíces hongos hongos que no tienen son aspergillus flaus pero sin producción de aflatoxinas los maíces salen limpios y se ha controlado mucho el efecto aquí está la selección de cepas de aspergillus no micotoxicogénico y se lo echan este hongo lo echan en el campo de maíz y de cacahuate en África y salen los productos limpios este esta semilla con el hongo no mutágeno se llama Aflaseif y es un control es un biocontrol alimentos que controlan los efectos de las aflatoxinas son moras brócoli cítricos y aquí tenemos la capacidad de absorción de los de los radicales oxígeno también la silimarina ayuda mucho contra el cáncer y la curación viene con biología molecular ¿no? es un estudio de Arlen de Mayron Arlen ¿no? en que se está tratando de sacar una una vacuna comer es un riesgo pero no comer es fatal muchas gracias ya acabamos muchas gracias doctora muchas felicidades excelente su presentación muy interesante y la verdad pues tenemos que tomar conciencia de estar siempre de estar analizando los alimentos para evitar que se produzcan las aflatoxinas y también estar monitoreando los alimentos para que no estemos consumiendo estas altas concentraciones de aflatoxinas en los alimentos bueno pues tienen muchas preguntas si podría por favor contestarlas en el chat y pues bueno cedo la palabra al al maestro Alan que es el presidente del colegio para que entregue su reconocimiento muchísimas gracias perdón muchísimas gracias creo que tenemos tiempo para poder hacer un par de preguntas si nos pudieras ayudar jose y después procedemos a la entrega de la de la constancia respectiva sí perdón ay es que tenía cerrado mi micrófono disculpen no no te preocupes o sea te digo que tenemos tiempo para una o dos preguntas si eres tan amable y después hacemos la entrega de la constancia si eres tan amable sí gracias qué función tiene el germen en el maíz que le da esa protección es que el germen tiene posibilidad de tener el ácido inoleico que protege contra las aflatoxinas sí qué recomienda hacer para ingerir los alimentos de manera segura sin tener problemas de infestación por hongos es muy difícil bueno que estén cocidos no pero aún así no no hay no hay ninguna protección casi todo lo que comemos es a ciegas porque no sé si se analiza ya no se puede comer ¿verdad? usamos usamos cloroforma usamos cosas que ya no se puede comer entonces prácticamente todo lo que comemos es a ciegas bajando los lácteos y restringiendo o sea comiendo más trigo que maíz no ayuda gracias ¿qué hay de la norma no para aflatoxinas en todos los giros alimenticios? bueno no está todo legislado está nada más legislado cereales está legislado cereales y está legislado leche el resto no está no está legislado pues le mandan también muchas felicitaciones por su excelente ponencia aquí la maestra Cristina Pérez Reyes José Iván Ambrosio Adriana Llorente también le manda felicitaciones y pues muchas gracias doctora y pues ahora sí cedo la palabra al maestro Alan muy amable José muchísimas gracias este reconocimiento lo manda por correo electrónico también sí este reconocimiento en este momento lo vamos a presentar de manera virtual sin embargo necesitamos la la validación por parte de la dirección de la facultad una vez concluido el evento entonces en días posteriores lo haremos llegar por vía correo electrónico a su correo doctora primero que nada pues agradecerle que se haya podido dar el tiempo para poder estar con nosotros el día de hoy en este tan importante congreso para los técnicos académicos de la FESCO pero en general para toda la comunidad universitaria e invitados de otras escuelas y facultades y universidades que nos acompañan en el país si me lo permite voy a dar lectura puntual al documento que dice que el colegio de técnicos académicos de la facultad de estudios superiores Cuauhtitlán perteneciente a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Magda Carvajal Moreno por su participación en el cuarto congreso nacional de tecnología CONATEC 2021 con la conferencia magistral alimentos contaminados con aflatoxinas causan cáncer evento virtual llevado a cabo el día de hoy 26 de noviembre perdón de 2021 a través del sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live Cuauhtitlán Iscali Estado de México y firmado por un servidor como presidente del colegio de técnicos académicos muchísimas gracias por su participación excelente día y continuamos con el programa gracias gracias Gracias.